Tu presencia me da vida Tu presencia es ese bálsamo Hay para mi alma Cuando yo estoy caído Tu mano me levanta Cuando yo estoy caído Tu señor me restaura No, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo Y no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo Y no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo Y no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo Pero que feliz me siento Porque te tengo maestro Porque me has dado la vida Y la paz que ahora tengo Has cambiado mi vida Mi vida por completo Que no nos alabaste Y no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo No, que no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo No, que no, que no, que no, que no Que sin tu presencia ya no vivo yo Tú eres todo para mí 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 Sin tu presencia no sé vivir Tú eres todo para mí Sin tu presencia no sé vivir Tú eres todo para mí Sin tu presencia no sé vivir Sin tu presencia no sé vivir Tú eres todo para mí Sin tu presencia no sé vivir Tú eres todo para mí Sin tu presencia no sé vivir, tú lo eres todo para mí Sin tu presencia no sé vivir, tú lo eres todo para mí